Cortado, cortado Regresen, regresen Vénganse los dos atrás siempre ¡Júrele! ¡Júrele! ¡Vamos, tenemos que presionar! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Bien, bien, muchachos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Aversa, vamos, sí! ¡Regresen, muchachos! ¡Vígame, mire! ¡Lígame, mire, mire! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.